Música Hola, soy Natalia Ávila, guía típica, representada en el Cerro Duro, de la región de Magallanes, vivo en la comuna de Puerto Natales, provincia de Última Esperanza. Nos invito a realizar un tour de town en el Cerro de Vites, con las querías locales, donde nos podremos encontrar cumpliendo el autocuidado. El town hill es una disciplina que se practica en bicicleta. Esta consiste en subir un cerro hasta la cima, disfrutar de la vista panorámica y al descender pasaremos por un terreno pedregoso hasta entrar al bosque de Notofaus, donde comienza la tierra y raíces. Desde Puerto Natales partiremos al Cerro Benítez, en un auto privado. Son aproximadamente 30 kilómetros y toma 30 minutos, donde podremos apreciar las bellezas del lugar. Al llegar nos encontraremos con el Cerro Benítez, que tiene 550 metros sobre el nivel del mar. Parte del complejo geológico Cerro Toro, que componía el periodo de mayor profundidad de la cuenca, entre 93 y 72 millones de años atrás. Al sur se encuentra el famoso Monumento Natural de la Cueva del Milodón. Aquí nos encontramos en el punto de inicio de la caminata. Este se encuentra en un sector privado, en donde el dueño es Mario Marconi, antiguo alcalde de la ciudad. El ingreso es gratuito, pero hay que respetar las formas del lugar, como no acampar, no dejar basura, no traer animales, no hacer fuego, y respetar las flores y fauna del lugar. Este lugar tiene grandes atractivos. Aparte de su belleza natural, se pueden practicar diferentes deportes, como la escalada de Monique va en la muralla formada por roca sedimentaria, principalmente el conglomerado. También se practica senderismo, enduro y kayak en la Laguna Sofía, que se ve desde la cima del lugar y desde aquí también. Este tour dura aproximadamente tres horas ida y vuelta. En ascenso es como una hora y media, con sus respectivos descansos para tomar agua o comer algo. Son cinco kilómetros aproximadamente y el sendero es de dificultad media. En el recorrido podremos mayoritariamente ver la Lenga, Notofagus cumilio, y el Niren, Notofagus antártica. Estos están cubiertos de líquenes. También podremos ver porquillas, calafates, neneo machos, entre otros. Y es posible observar el jilguero y el cometocino, volando entre los árboles. Al llegar a la cima podremos observar el Cerro Ballena, el Cordón Mur, el Cordón Prat, el Cerro La Hoya, la Laguna Sofía, el Canal Señoret, el Fiordo Eberhard, el Fiordo Última Esperanza. Y si tenemos suerte, veremos y fotografiaremos el Cóndor Andino y el Águila Mora. Luego de comer unos snacks y hidratarse, comenzaremos a descender por el terreno pedregoso, sintiendo la adrenalina y disfrutando de la hermosa vista que hay en el lugar. Luego entraremos en el bosque de Notofagus y terminaremos donde comienza el sendero. El vestuario recomendado para la actividad es cortaviento, chaqueta de lluvia, de pluma, guant, gorro, ba, lentes de sol o antiparras, bloqueador solar, un litro de agua, casco y rodillera. Se recomienda tener experiencia en caminos de tierra, pedregoso y con inclinación. Podemos darte recomendaciones, pero no enseñarte un deporte que toma tiempo en aprender. Espero que les haya gustado nuestro tour de Downhill al Cerro Benítez. Los invito a seguir cuidándonos y luego nos volveremos a encontrar. ¡Gracias!